En su comparecencia ante diputados como parte de la glosa del primer informe de gobierno, el secretario del campo, Julián Nazar, destacó la sustentabilidad productiva y la competitividad para avanzar y en la transformación del campo chiapaneco. Avanzamos en el rescate de la vida productiva de Chiapas, con la modernización de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación de 1.337 hectáreas de hortalizas, frutales y forrajes en 13 unidades de riego en beneficio de 487 productores de 7 municipios y una inversión de 14.356.000 pesos. De acuerdo a los resultados en producción de maíz, la entidad es el primer estado en alcanzar un acuerdo con la Federación y Agroindustriales al fijar un precio base de 3.300 pesos por tonelada, más de 400 pesos como pago compensatorio de apoyo gubernamental, alcanzando un precio de 3.700 pesos por tonelada. Las instituciones financieras se suman a este gobierno para fortalecer y capitalizar el sector productivo chiapaneco. Esta voluntad se traduce en la firma de dos convenios de coordinación con FIRA y Financiera Rural, poniendo al alcance de los productores e instrumentos financieros por 5.163 millones de pesos para desarrollar proyectos productivos. Se impulsó la certificación orgánica de 4.207 hectáreas con 14 apoyos económicos en diferentes cultivos. Con el Programa Nacional de Manejo Sustentable y Control de la Arroya del Café, se logró la recuperación de 44.000 hectáreas y la renovación de más de 13.000 hectáreas de cafetales en beneficio de 13.722 productores del aromático grano en la entidad. En ganadería responsable, señaló el impulso a la genética y la competitividad, lo que posiciona a Chiapas en el tercer lugar nacional. En ese tenor avanzamos en la campaña contra la tuberculosis bovina, manteniendo la fase de erradicación en 96 municipios y el reconocimiento de baja prevalencia en 60 municipios. Además, mantenemos bajo control la enfermedad de Bruselas. Señaló que durante el 2013 se adoptó la política de incrementar la rentabilidad de las actividades agrícolas en Chiapas, con criterios sustentables para aumentar la producción de alimentos, siguiendo la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Paula Merino, 10 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.